igual antes lo entendido mal y en lugar de mejorar la carpintería para desbloquear mejorar todos los edificios en realidad tenía que hacer un evento en cada edificio para mejorar y entonces me imagino que éste será para mejorar la herrería entonces podré pedirle que me mejoren las herramientas y cosas así así con suerte me piden materiales que tenga así ya hacemos ya la actualización al momento me imagino que lo que van a reemplazar quizás el yunque ese que está como medio oxidado eso es lo que yo quiero repita de oro y pepita de plata vale es fácil de conseguir vale pues no el yunque ese sigue siendo el mismo a ver vale efectivamente ahora puedo hacerme las armas de acero mejorarme el caldero ok ok pues realmente no sé si mejorarme las herramientas o ponerme con el tema mejorarme las instalaciones creo que me voy a mejorar las herramientas primero me mejoró el h y el martillo voy a ir mucho más rápido sacando las cosas luego me va a llegar una nota para ver si puedo subir de insignia otra vez pues parece ser hay que volver a renovarte la licencia exactamente muy bien Vamos a investigar la prueba Investigación finalizada Temperamento draconiano Uy, no sé yo si voy a tener que volver No puedo utilizar ni agua ni viento, solo fuego y tierra No puedo utilizar ni agua ni viento Justísimo Y porque tenía los ingredientes Uy, ¿ahora qué pasa? Hemos intentado hablar con Mateo Pero tenía su agenda totalmente atestada Solo podíamos contar contigo Ya te dije que no era buena idea Acudir a alguien de la capital ¿Eh? A ver qué le pasa Con el hombre izquierdo Vamos a hacer el diagnóstico Es curioso porque Hasta ahora cuando teníamos que hacer estas cosas La gente iba a la clínica No me salía esto así sin más Te digo porque igual desbloqueamos algo O... No sé Una mejora de la clínica gratis ¿No? Estaría bien eso Una pomada para reducir la inflamación Vale, creo que puedo Pero a ver No sé si es que le está quitando importancia O no se fía O ambas cosas Yo creo que son ambas cosas ¿Eh? Ahora ella me va a pedir que él haga la pomada Y entonces... A ver Pomada térmica Afortunadamente parece que es bastante fácil Ay, si tuviera este... En fin Hola Caray, ha sido ir y volver Y pum Están reparando las farolas Es verdad Me he fijado que muchas farolas estaban rotas Pero se estaban renovando algunas hace poco Es curioso Pero bueno Ya dijeron que cuando más vayamos Curando a la gente Subiendo amistad y tal Pues irán Reparando cosillas Hemos cambiado la bombilla Y hemos reparado las lámparas rotas Genial ¿Qué es lo siguiente que harán? ¿Arreglar el muelle o...? Ahí tienes la pomada Estás arrinconado ¡Jejejejeje! Hejejeje A ver, sí. Ah, o sea, esta era la misión de amistad para Reiner. Curioso. A ver, la casa de Xiao creo que está por aquí. Claro, ahora si me vuelven a subir el nivel de la insignia, ya podré también desbloquear la parte del desierto. Y me parece que es la última que nos falta. ¡Suscríbete al canal! Vale, hemos superado la... ¿Ahora quiere hablar con el alcalde? Nuevas fórmulas de pociones. Bien. Ahí está. ¿Están teniendo problemas para suministra? Para suministrar... Problemas con las herramientas. ¿Este es quizá el evento del alcalde? ¿Ve? 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 ¿Va? Sí, efectivamente. Parece ser la prueba de amistad para Caldez. Vale, solo necesito un poco de mineral de hierro. Ahí tienes. Caray, o sea, se queja de tener que hacer las cosas en una semana y dice, vale, venga, va. En un par de días te lo tengo hecho. A ver qué ocurre ahora. Ya, pero si he hecho la prueba hace poco. Ah, para la carta de recomendación. Bastante. Me imagino que quizás solo teníamos que subir de amistad con Caldez o pasar la prueba, como os hemos hecho las dos cosas a la vez. No tengo claro la condición. Vale. Vamos a empezar haciendo una reforma de la clínica. Porque es que de verdad me pone malo ver el mal estado en que está. O sea, que ha arreglado el interior, pero no el exterior. Nuevas fórmulas. Vale. Y ahora la que consiga un poco más de dinero, podría hacer la renovación de la cocina. Muy bien. A ver cómo ha quedado. Bueno. No es que se haya hecho una gran mejora, pero no está tan mozo. No es que se haya hecho una gran mejora, pero no está tan mozo. No es que se haya hecho una gran mejora, pero no está tan mozo. No es que se haya hecho una gran mejora, pero no está tan mozo. No es que se haya hecho una gran mejora, pero no está tan mozo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!